Amigos de Lucha Libre entre nosotros sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda temporada de esta serie de entrevistas que ya veníamos realizando desde hace un año vía Zoom y por pues dadas las circunstancias pues esto es lo que nos obliga a hacer y estamos muy gustosos muy a gusto y encantados de saludar una vez más a dos grandes amigos dos grandes dos jóvenes luchadores toluqueños que la verdad es un gusto siempre recibirlo siempre tenerlos en una entrevista poder platicar con ellos y ahora formando esta mancuerna uniendo fuerzas que ya vamos a platicar de ello bienvenidos a Curita del Diablo y a Dogman bienvenidos cómo se encuentran Curita Dogman saludos amigos pues bien aquí siguiendo en la temporada de pandemia pues a seguir preparándonos en el gimnasio y desde casa también así es Dogman cómo te encuentras bien amigos saludos espero se encuentren de maravilla pues igual igual sobrellevando esta situación echándole cada día más ganas a lo que viene a la vida al gimnasio al trabajo a lo que sea es bueno y aquí bendito sea Dios con con salud echándole ganas saludos a toda la banda lo más importante eso la salud de dónde nace digo nos sorprenden a todos porque recordamos que hace pues ya dos años más o menos tienen un encuentro bastante bastante sangriento muy rudo en donde se utilizan hasta palillos la verdad fue una muy buena lucha lamentablemente no pudimos asistir a ese encuentro pero había ya una rivalidad entre ustedes y ahora deciden unir fuerzas en este tiempo pandémico para más adelante pues destruir todo lo que se les ponga enfrente de dónde nace la idea principalmente pues mira la la el concepto que que nosotros vamos a manejar o estamos iniciando para para esta esta próxima temporada que se inicie de de lucha libre aquí en toluca como tú me lo mencionas nosotros empezamos siendo rivales no sin 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 ser amigos más que compañeros de gimnasio de lucha libre yo siempre vi a a curita del diablo con una fuerza pues buena un luchador recio un luchador aguerrido un luchador fuerte que no se raja y pues como ustedes lo verán o lo han visto a lo largo de mi corta carrera si ustedes lo quieren ver así pues yo no yo no soy volador yo no soy un jugador de cuerdas yo soy un luchador fuerte un luchador más recio un luchador más ser más seco pues más rudo entonces cuando él y yo nos enfrentamos y él aguantó pues todo tipo de golpes y él también me reviró unos golpes igual tremendos pues vi que era un luchador que en el que podía ser una mancuerna y podíamos vencer a pues pues básicamente a todos digo sin menospreciar a al al equipo del olpem pero pues me he dado yo creo que con lo mejor de lo mejor me he dado con nucleón me he dado con con estrella 2000 con caos incluso con con monster que que pues con él hemos sido pareja en trío incluso pero pues también hemos sido rivales y y digo en en su momento él me zarandeó y y lo sé reconocer y en su momento también yo le le reviré y también le acomodó unos buenos golpes y y ahora ellos dos que han venido forjando una pareja junto con caos pues ahora la vamos a la vamos a enfrentar y espero que sea una de las primeras y que vean que pues pues aquí hay madera también de dónde cortar así es curita de dónde cómo es que tú aceptas me imagino la propuesta bien también de parte de de dogman para que unan fuerzas y como él dice son luchadores muy fuertes tal vez este su su complexión no lo no les permita utilizar tanto el cuerdeo o manejar todo este tipo de de artefactos o de opciones que se pueden tener dentro de un cuadrilátero pero pues está ahí la rudeza está la técnica porque la verdad es que tienen bastante técnica independientemente de todo y pues hay rivales para rato no pues si mira realmente ahorita fue últimamente en pláticas de bueno ahora sí que yo tuve con dogman y pues creo que a lo mejor dogman la enfocación que que tuvo aquí en esto a lo mejor tú como te dijo fuimos rivales en su momento pero igual él demostró él y yo demostró que somos una pues uniendo fuerzas podemos ser una pareja a lo mejor invencible ahorita en lo que es la nueva temporada que ahorita por cuestiones de de la pandemia pues no se ha podido este hacer tanto bueno así que hacer funciones de lucha libre con la gente y todo pero pues igual o sea son este somos dos luchadores muy aguerridos igual estamos fomentando desde lucha técnica lucha ruda o sea no nada más solamente manejamos la rudeza sabemos manejar las clases porque realmente un luchador muy preparado pues maneja las dos clases técnica y ruda no y pues realmente sí últimamente a lo mejor en su momento fue que fuimos rivales pero yo creo que en esa rivalidad yo le demostró a él que pues soy capaz de de poder hacer alianza con él y adelante ahora sí acepté acepté dejando atrás bueno no dejando atrás sino que también apoyando a mi tercia que son los verdugos del infierno pero pues también estamos tanto con mi pareja ahorita que va a ser mi nueva pareja dogman y muy aparte independientemente este los verdugos pero pues realmente ahorita estamos haciendo una pareja que pues va a dar mucho de qué hablar tanto en toluca tanto en los lugares que nos presentemos y dogman también ha sido una de las personas que en el gimnasio pues me ha enseñado también a a forjarme no porque yo con menos experiencia que él él ahora sí que se fijó en un novato con un novato como yo para poder formar esta pareja no en a lo mejor de con de poderla formar con alguien más pero pues digo también le agradezco a él que se haya fijado en mí porque pues igual vio buenas cualidades en mí pues vamos a dar mucho de qué hablar y pues ahora sí como lo dicen pues caos y monster pues también ya tuve la oportunidad de luchar en contra y y pues de pareja con ellos pero pues igual si se da la oportunidad de enfrentarlos a ellos dos pues aquí estamos nosotros dos para enfrentarlos y ahora sí que en el ambiente en la lucha que ellos decidan pues nos vamos a enfrentar creo que ahorita somos una pareja que no le va a tener miedo a nada ni a nadie y pues adelante que vengan los rivales que quieran sin menospreciar a nadie y pues vamos a darle con todo sí y hay unos campeonatos dentro de ulpem de parejas que pues la verdad ahorita pues se ha detenido todo esto como estamos platicando pero les interesa obtener estos campeonatos que si no mal recuerdo se los quedaron con in y no recuerdo bien bien eran los que traía también nucleón con arlequín los intercontinentales de parejas me parece y si no mal recuerdo también esos campeonatos los tienen los rayos tapativos creo no recuerdo bien pero mira te voy a ser muy franco por el momento al menos a mí en lo personal obviamente no no quien quien quisiera tener un campeonato gracias a dios tengo uno pero como que hoy por hoy al menos mi pues mi enfoque que tengo al hacer una pareja digo yo he trabajado en algunas ocasiones dos tres luchas como pareja con dragón muerte pero nunca algo sólido nunca algo consolidado entonces al hacer como que este team entonces es como como acoplarnos ahorita es como darle el enfoque que queremos darle la lucha que la gente quiera que pues básicamente me conoce lo conocen a curita y pues va a ser unas arrastradas a que nos pongan entonces yo como que ahorita ese es mi enfoque no el acoplarnos bien el demostrarle a todas las parejas o tercias o individualmente como se quieran presentar que pues somos algo fuertes algo rudos y sobre eso pues que ellos mismos decidan en el momento en que cada pareja que tenga su cinturón o que cada pareja que quiera posar sus máscaras o cabelleras pues pues lo piensen bien porque van a saber contra quién se van a estar enfrentando y que no va a ser nada fácil sí exactamente como lo dice dogman ahorita primero hay que estar en el enfoque de que de que las la gente acepte pues ahora sí que la nueva pareja este este team que vamos a crear y pues realmente que sea también este ahora sí que el agrado del público no tú sabes que los mejores aplausos para el para los rudos son las recordadas de familia completa pero pues realmente ahora sí que sean este aplauso sean mentadas de recordatorios familiares pero pues de todos modos que la gente acepte lo que es este nuevo team para poder darle duro y pues digo si más adelante se puede pues por qué no así que los que quieran exponer máscaras cabelleras campeonatos lo que sea pues creo que vamos a dar mucho de qué hablar ahorita como pareja principalmente ahorita que estamos empezando nada más a demostrar que somos pues creo que ya ahora sí que ya empezaron a formarse por ahí como lo dijeron monster y caos no pero pues ahora sí que ojalá y se desa esa 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 lucha en contra de ellos y pues a darle con todo sí no no es fácil enfrentarse digo en la primer en la primer lucha directamente contra pues estos continuadores de de legados no porque pues más que nada es eso son continuadores de un legado que ya que ya existe pero pues le están dando forma también a su propia historia y pues ahora en contra de una pareja que yo siento y la verdad es que les deseo que sea de lo mejor y tengan muchísimos éxitos saben que son gente querida dentro de de ulpem a pesar de ser rudos porque la gente lo sigue la gente les aplaude la gente este pues siempre está al pendiente de ustedes son de de esos luchadores que que siempre como les digo a pesar de ser rudos tienen carisma y la gente la gente siempre está ahí así es así es yo creo que que como muchos pues grande bueno más más de mayor experiencia dicen que que los rudos deben de ser odiados no pero en este en este giro en este cambio que ha tenido en esta evolución que ha tenido la lucha libre ya no se sabe si el público quiere los técnicos o los rudos sin embargo personalmente y ahorita yo también lo he visto pues la gente nos quiere entonces pues si la gente nos quiere y a ellos les gusta que les demos una zarandera a los técnicos pues que podemos hacer no nosotros vamos a trabajar nuestro trabajo es es este el cerrudo y si nos quieren aplaudir tampoco le vamos a decir a la gente sabes que no me aplaudas mientame la madre no te vuelvo a repetir eso también es parte de la evolución de la lucha libre y si la gente quiere aplaudirle a un técnico pues no se lo vas a quitar porque la gente pagaba un boleto para ver el trabajo de los luchadores y hacer de ellos lo que quieran mentadas este aplausos besos mandar lo que quieran o sea sí exactamente así que la gente es la que decide porque como todos sabemos no pues la gente es donde la gente te va a poner en el lugar que la gente va a querer que estés y la misma gente puede ser la que va a hacer bajar tu carrera definitivamente o pues ahora sí que la gente te va a poner en el lugar que tú merezcas como como luchador y pues tanto como les convenzas a ellos no así es es la misma gente la que va a tener ese esa aceptación hacia la pareja y a dogman también pues si individualmente ya estabas logrando cosas importantes te vimos por ahí en la última función que presenta triple a también aquí en toluca y subir al cuadrilátero y dar una muy buena lucha porque la verdad es que fue de las mejores muy aplaudida reconocida por la gente por los promotores había proyectos también para estar en futuras funciones separa todo y desgraciadamente por esta este pandemia y pues ahí queda hasta ahorita esos planes cuál cuál fue tu sentimiento el estar en un ring de triple a con una función este un marco como lo es el domocina que podríamos decir es la nueva casa de triple a en toluca mira la verdad es que son son experiencias muy muy agradables muy importantes muy impactantes con que adquieres muchísima experiencia la verdad es que yo ya había estado en en triple a en una función y con con un proyecto con el que se iba a trabajar sin embargo este pues pues como lo repite no se tuvo que parar un poquito por por esta pandemia y todo eso sin embargo pues te das cuenta al igual que que tú estás dispuesto a trabajar tanto en el halcón galáctico que a lo mejor le entran 100 150 gentes como le entran al domocina más de mil gentes no pero tú te concentras a lo tuyo vas a desenvolver lo que tú sabes hacer y al final de cuentas pues es eso no la aceptación de la gente pues eso es es algo muy diferente llegar a una arena chica que a una arena grande porque es no es el mismo nivel de las 100 gentes cuando tienes que complacer a más de mil sin embargo la sensación tan más hermosa que es desde que tú sales y hacen tu presentación como ver que la gente te te empieza a ubicar o te reconoce en ese momento pues te da mucha confianza porque sabes que hay gente que te conoce que sabes de la calidad de tu trabajo y que al final de cuentas a ellos los va a complacer porque fueron a lo mejor no a verte a ti o no pagaron un bolito exclusivamente por ti pero al gritarte al aplaudirte al regalarte un un aplauso un chiflido pues es porque tienen la confianza depositada en ti más sin embargo acabando la función pues ves que empiezas a recibir monedas que como dicen algunos luchadores no este son este limosna pues yo creo que no simplemente pues la gente si te complace con una un habla un este un aplauso perdón con un grito y todo pero la forma que ellos tienen para reconocer una buena lucha una buena calidad de de lo que acaban de ver pues es arrojando monedas digo yo creo que no es ninguna ninguna lástima ni mucho menos al contrario yo creo que es un pues un gran un gran sentimiento del que el que te da no el el ver eso y pues si mira voy a decir algo muy agradecido que las dos funciones que he estado con triple a este las dos luchas no a la a todos los que integramos la lucha pues la que ha sido con mis mismas parejas con con monster y y con caos este pues que nos han arrojado dinero no en las dos luchas nos han premiado la lucha y pues pues que más puedo pedir no yo creo que que el día que se presente la tercera oportunidad no va a ser la excepción porque ya vas adquiriendo más experiencia y y el día de mañana porque no estar de pareja con el curita en un evento de triple a digo es una es una bonita experiencia y y como él lo dice no si yo yo tampoco estoy diciendo que yo lo forjé ni que yo lo hice ni mucho menos pero cuando él él estaba entrenando y todo yo llevaba un par de años luchando y yo le él lo puede reconocer si si bien es así que yo yo veía que que él tenía para hacer más cosas lejos de nada más golpear y pegar que quería tener mayor calidad de lucha mayor agilidad y mayor desenvolvimiento dentro del ring y no solamente luchar y espantar con el físico grandote que tenemos no 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 se pueden hacer muchas más cosas y pues digo gracias a eso en poco más de dos años pues de ser un luchador de de segundas de primeras y segundas y primeras pues he llegado a estelarizar pues luchas aniversarios y he sido de los pocos del ulpem que he podido participar en eventos de triple a así es y también tienes este una car una cabellera entre los dos tienen respectivamente un gran triunfo en la arena monarca con esos grandes rivales que se tiene esa rivalidad en contra de citácuaro tienen triunfos importantes curita gana un gran prix este tú ganas una cabellera de pues el que podemos decir el emblema de la arena monarca y pues tú curita en un futuro pues estar de pareja de dogman en un en un domocina representando a urpema toluca más que nada este como luchadores en triple a una función de triple a creo que sería un un gran logro no un gran triunfo y exactamente ahora sí que eso sería un gran logro y pues más que nada como te digo compartir ahorita pareja lo que es con dogman de por sí ahorita el empezar con este nuevo tiempo como te digo el comenzar con él esta pareja pues digo ya es un logro porque porque pues te digo él por mayor experiencia y yo siendo todavía un a un novato pues realmente a este pues ya es algo como que pues he crecido mano y pues también ahorita el el poder representar a urpem dentro de una función de triple a pues digo ya sería un logro más no un escaloncito más arriba de lo que pues vamos a seguir en este en este ambiente luchístico y pues realmente cada aprendizaje cada logro cada todo pues ahora sí que es un es un escaloncito más para pues seguir hacia hasta arriba y pues digo el nunca vamos a llegar en sí hasta arriba porque porque cada día se se aprende cada día se escala cada día enseñas cada día puedes aprender demasiadas cosas no o sea no nunca terminas de aprender lo que es realmente dentro de la lucha libre y pues logros éxitos campeonatos más caras cabelleras lo que sea cada cada pequeño detalle cada cosa hasta una lucha premiada como lo comenta él pues es un éxito más no o sea es un es algo bueno de tu trabajo no que estás demostrando cada día la la reacción que tienen de de principio vimos por ahí en redes sociales porque pues ahorita no hay otra manera de demostrar las cosas no que hubo y ya lo ya lo mencionaron y quiero tomar el tema la reacción principalmente caos y de monster júnior y que pues le mandan a decir por ahí que se preparen que estén listos porque en cualquier momento pueden llegar les tienen algún mensaje están esperando están tranquilos no les no les causa pues por ahí cierto temor o algo estas amenazas estas advertencias que les lanzan pues al menos personalmente no 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 es que no le tengo importancia simplemente pues no no me da miedo este pues si va a llegar va a llegar que me tenga que preparar pues de cierta forma durante todo el año de la pandemia como tal pues no he dejado de prepararme a lo mejor no constantemente o no diariamente pero no deja de prepararme y pues el único mensaje pues mejor que se preparen ellos porque pues al menos yo nunca los he visto yo nunca los he visto pararse en un gimnasio entrenar bueno sobre todo sobre todo a monstruo a caos pues sí yo sé que él pues de cierta forma tiene mayor experiencia porque pues él todas todas la familia es es luchística no pero pero pues lo conozco digo lo conozco hemos sido parejas hemos sido tríos con con monstruo entonces sesos manitas no me da miedo por eso porque como dirían por ahí sé de qué patita cojean no entonces este pues si si ellos nos mandan a decir que nos preparemos pues que ellos también lo hagan porque se van a tocar también con paredes así es curita si exactamente creo que a pesar de ser novato y pues tengo una una persona bien con ahora sí que pues una alianza muy bien con dogman y pues creo que realmente que se preparen también porque pues como te dije la vez pasada en entrevista con plenito pues nos hemos preparado desde casa no hemos dejado de hacer este cosas no hemos dejado de aprender en el gimnasio pues igual ahora sí que respetando las normas de seguridad sanitario pues preparándonos poco a poco pero pues realmente nos estamos preparando y pues realmente también en lo personal no tengo ningún miedo si va a llegar que llegue ese día y si van a si van a solamente lo único que sí pedimos es de que no lleguen a interrumpir alguna lucha porque realmente creo que hasta para tanto como para mi pareja dogma pues creo que no no sería de hombres llegar así de esa manera no y pues si vamos a tomar al toro por los cuernos pues que sea así la verdad pues digo tuve enfrentamiento con caos y con dogman pues también por la eliminatoria del campeonato de peso completo ya tuve la oportunidad de enfrentarme a este a monster y pues digo haciendo pareja con ellos pues creo que también vas aprendiendo sus mañas arriba del ring y pues realmente poco a poco ya como pareja o sea como rival los vas aprendiendo pues digo si ellos no nos han estudiado a nosotros pues digo que malo que malo que no lo han hecho porque pues realmente se van a topar con pared y pues somos una pareja que ahorita estamos empezando a dar mucho de que hablar y van a ver que así va a ser ¿no? reforzarnos cada día entrenar cada día y pues seguirnos preparando diariamente para poder enfrentar como te dijimos a quien sea y pues a darle con todo y hablando de todo esto dogman hay cuentas pendientes por ahí con los hermanos flama de plata y príncipe coba también ahora creo que te refuerzas de una manera muy buena también con el curita para pues en cualquier momento que llegue pues a cobrar revancha por ahí este príncipe coba ¿no? así es así es mira eh con ellos también tuve la la oportunidad de de hacer dar buenos encuentros con príncipe coba y flama de plata digo eh también pues como saben como saben todos les les le gané su su máscara perdón la flama de plata pues yo creo que que él se desconcentró mucho porque su pues su hermano príncipe coba pues no estaba en México ¿no? entonces eh yo 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 estoy seguro que él va a regresar cuando esté de vuelta por acá él va a estar dispuesto a vengar a su hermano pero pues desgraciadamente también se va a volver a topar con pared y y va a hacer su mismo historia que su hermano ¿no? se va a quedar sin máscara sin embargo pues ahorita eh regresando a las funciones eh antes de de masacrar a cualquiera y todo yo tengo una cuenta pendiente y algo que no se me ha olvidado y que el año pasado era era el bueno supuestamente para para pedir o que él me diera la revancha con Ucleón este este individualmente eh es algo que yo traigo con él y que pues si él quiere eh hacerlo de parejas pues de igual manera ¿no? eh me encantaría que que dijera que él va a tomar una persona para hacer un una lucha de parejas para que en el momento que me dé la revancha cuando de que él quiera volverme según a quitar mi cabellera pues yo tengo un seco pues más que más que preparado y y y que no nada más voy a acabar ganándole la máscara porque en el momento que que yo haga eso de quitarle su máscara estoy seguro que se va a retirar de la lucha libre entonces es algo que traigo de manera individual y una vez pasando por él con lo que tope y con lo que sea así es y Curita también tú tienes por ahí cuentas pendientes con el mismo núcleo sí exactamente digo en su momento mi enojo con él bueno fue por traición hacia el bando rudo pero pues realmente digo esa rivalidad creo que se tomó ya más antemano con Dogman si él la quiere tomar con él o la quiere tomar conmigo pues digo no hay ningún problema ¿no? tuvimos una lucha de encadenados ya tuvimos lucha en super libre pero pues también realmente ahorita con los que tenemos cuentas pendientes y pues digo reafirmar contrato pues con esa lucha de apuestas de máscaras contra cabellas pues es con los con la gente de Zitácuaro ¿no? muy independiente con Dogman pero pues realmente ahora sí que él ahorita iniciando esperemos ajustar cada quien cuentas con él con este con núcleo yo con con la gente de Zitácuaro y pues realmente a lo que sigue pues a lo que tope ¿no? y pues realmente vamos a darle para adelante con con cualquier reto que se venga así es y pues más adelante como ustedes nos dicen buscar campeonatos buscar este agregar a alguien más a este concepto pues personalmente no creo porque pues mira yo yo estoy muy acostumbrado a trabajar individualmente sin embargo te vuelvo a repetir pues muchas veces me ha tocado enfrentar simplemente ¿no? a Flama de Plata y Príncipe Koba y como que tener entre que si una pareja y entre que no con con Dragón Muerte que si bien lo recuerdo en la última lucha donde le gané la la máscara a Flama de Plata pues me traicionó entonces ¿cómo me voy a asegurar de una buena pareja? pues que mejor que con Curita del Diablo ¿no? entonces vamos a forgar esto vamos a ver que que alcances tiene Elsa somos rudos y al final de cuentas en él cualquier momento tanto él como yo nos podemos traicionar y cada quien seguir con su camino entonces yo creo que con nosotros dos basta y sobra no me gustaría un trío simplemente porque no me gusta no me gusta mezclar tanta gente y simplemente porque pues si si persona no no es ser engreído ni mucho menos pero si individualmente les era muy difícil enfrentarme a mí o ganarme a mí o con Curita saben que se topan con pareja individualmente imagínate como pareja ¿para qué queremos a otro? así es así tú Curita has trabajado pues con con tríos en trío más bien ¿te gustaría también que hubiera alguien más? bueno ya nos explicó Dogman un poco del por qué a él no a ti sí ¿no? sí pues mira bueno realmente yo ahorita ya he trabajado lo que ha sido con la tercia que pues ha sido los verdugos con con este con Dabura con Clarinete pues realmente sí también fuimos hemos sido una tercia que ha quedado realmente de qué hablar digo ganarle a a la dinestía Hernández de esos campeonatos de Toluca pues digo lamentablemente los perdimos en Zitacuero pero pues digo esa podría dar otra revancha igual con la gente de Zitacuero pero pues mira realmente ahorita como lo acaba de decir Dogman pues si realmente individualmente o por parejas o por tercia muy independientemente de ahorita este concepto que traemos entre él y yo pues se han se les ha hecho algo difícil pues ganarnos estar pues así que a punto de rendirnos en el último momento saben que se pueden estar una gran sorpresa de nosotros pero pues realmente pues como lo dice Dogman ¿no? él le gusta trabajar individualmente y ahorita con esta nueva pareja pues vamos a ver qué sorpresas da esta nueva pareja hay que esperar bueno yo he trabajado ya con la tercia digo ahorita realmente no me gustaría formar a lo mejor alguna otra tercia ahorita con esta con la tercia que ya tengo y con la pareja con la que estoy pues digo creo que va a ser una buena dupla y pues digo a lo mejor sí podría ser un enfrentamiento entre a lo mejor mis dos compañeros clarinete y Dabora haciendo también una cuarteta con Dogman pero pues creo que eso ya podría ser a lo mejor una lucha muy a futuro se pueda o no se pueda dar pero pues realmente creo que con Dogman es una cosa y con los verdugos es otra cosa y pues creo que realmente con los dos demostrarlo que lo que realmente estamos hechos así es pues no me queda más que agradecerle danos el el privilegio de tenerlos aquí en esta primera entrevista como pareja y pues a echarle ganas a seguirnos cuidando para que pues pronto nos podamos ver y puedan debutar ya con este nuevo concepto tanto tu Dogman como Curita así es no pues muchísimas gracias a a ustedes por darnos el espacio darnos la oportunidad de de entrevistarnos y saber nuestro pensar de lo que en de nuestros proyectos y pues de antemano les mando un fuerte abrazo y un saludo me da mucho gusto pues saludarte nuevamente Pablo gracias y bueno derivado de de esta de esta situación pero primeramente Dios y cuidándonos nos vamos a ver muy pronto nos vamos a estrechar un gran abrazo y y vas a ser testigo de las arrastrezas que vamos a dar como siempre Curita muchas gracias si no nada que hay que decir sabes que pues estamos aquí para las entrevistas cuando gustes y pues realmente por brindarnos este espacio dentro de tu página con tu gente el público toda la gente que te sigue un saludo para todos también a tu familia que esperemos así que pues en esta semana de vacaciones ojalá y la gente pueda entender que pues todos necesitamos trabajo todos necesitamos regresar a lo mejor a nuestra vida que teníamos anteriormente y pues todos hagamos conciencia realmente lo que está sucediendo que pues unos prefieren irse a divertir pero ya después estamos están llorando a lo mejor por un tanque de oxígeno una cama en un hospital exigiendo cosas que a lo mejor pues digo ellos mismos se provocaron o no pero pues esperemos que la gente siga tomando conciencia y pues pronto podamos reunirnos poder estar este dentro del periclátero haciendo pues demostrando ahora sí que todo lo que lo que sabemos y pues dar unas buenas funciones de lucha libre y darnos un abrazo tanto como compañeros profesores gente del público las fotos autógrafos con gente de los medios como tú y pues realmente que sigamos haciendo conciencia y que todo esto vaya para bien así es pues muchas gracias gracias amigos de lucha libre entre nosotros por vernos en esta segunda temporada de la charla entre nosotros grandes invitados para comenzar y tenemos mucho mucho más no se las pueden perder estén pendientes que les estaremos publicando cuáles son nuestras futuras entrevistas cuídense mucho y hasta la próxima y 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